Estuve practicando frente al espejo Como decirte cuanto te quiero Busquen revistas y novelas las palabras Más adecuadas para decirte Cuanto te amo, cuanto te quiero Cuanto te amo, cuanto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que tu vivas para mi Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tu vivas para mi Y yo solo vivir para adorarte Como decirte lo mucho que yo te quiero Cuanto te amo, cuanto te quiero Cuanto te amo, cuanto te quiero Las noches en silencio me atormentan Y espero ansioso el nuevo día Y juro y me digo que esta vez Voy a decirte lo que por ti siento Que ya no aguanto más esta ansiedad Que mi alma se desgarra al contemplarte Que quiero que yo solo vivir para adorarte Y yo solo vivir para adorarte Que quiero que tu vivas para mi Y yo solo vivir para adorarte ¡Gracias!